Ok, el primer corte que está en el marcado es que lo hiciera en esta parte. Sí. Y bueno, yo por lo que entiendo tendría que ser, ese es el 10, sería este de aquí. Tendría que ser algo así. Un corte arquitectónico como el que tienes ahorita en pantalla es suficiente. Habría que agregarle el nombre de los recintos, mejorar un poco la calidad de línea, cotas, ejes. Los ejes tienen que aparecer siempre en todo. Mira, por como está colocado, creo que me interesaría más que pudieras desarrollar un corte por bachada de esta zona. Ok. Porque así podemos... Las escaleras, la rampa, estacionamientos... Exacto. Me interesaría más, ¿sabes cuál? Acá al frente. Ok, ¿cómo está este exonométrico? Sí, porque justo aquí, esto se ve ya muy interesante y lo puedes desarrollar todavía más detalle. Ok. Porque aquí le faltan... Creo que tú tienes... Sí, le faltan, se lo siguen. Sí. Muy bien. Sale, Leonardo. Estamos en contacto entonces. Hasta luego, profe. Gracias. Hasta luego. Hasta luego. ¡Gracias!